Vamos a contactarnos con Iván Vía Telefónica para que nos platique cómo fue que se presentó este tipo de situación que de algo sirve porque nos muestra una policía reaccionando con prontitud, con eficacia y obteniendo algún tipo de resultado. Iván, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Arnoldo. Buenas tardes a la gente de Zona Franca. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo se produjo todo este asunto el día de anoche? Fíjate que cerca del 20 para las 11 de la noche llegan reportes telefónicos a la central de emergencias donde le indican a la policía de León que al menos cuatro sujetos armados habían llegado en un vehículo y estaban asaltando un negocio de mariscos ubicado al filo de la carretera de León-Lagos de Moreno propiamente en la comunidad de Lagunillas. Los elementos policiales se van acercando al lugar y tienen a la vista a los tripulantes de una camioneta blanca que van saliendo del lugar en cuestión. Los elementos se entrevistan con el afectado, que es un hombre de aproximadamente 45 años de edad, dueño del negocio, y él les indica que minutos antes lo habían asaltado cuatro hombres. Indica que le robaron la camioneta también. Es un punto importante. Ellos llegan en un vehículo y se retiran, además, en la camioneta de este hombre, ¿no?, del afectado. Del afectado. Le quitan las llaves y se llevan la camioneta. La policía emprende una huida propiamente sobre los hombres que se habían llevado la camioneta. La policía emprende una persecución. Una persecución, exactamente. Los que emprendieron la huida fueron los ladrones. Correcto. Los ladrones en el otro vehículo, exactamente. Entonces, bueno, se disipan en dos grupos. El primero en el vehículo en el que llegaron, del cual no hay características, aparentemente retorna hacia León. Los otros sujetos, se decía que iban en la otra camioneta. Se manejaba primeramente, Arnoldo, amigos, pues una cantidad de tres a cuatro hombres arriba de la camioneta del afectado, huyendo con ella y con el dinero. Bueno, más tarde se aclaró que nada más era uno de ellos y los otros tres huyeron en el otro vehículo. Eso no lo sabía la policía municipal, porque esta camioneta tenía los vidrios polarizados y no tenían manera de saber cuántos hombres iban ahí. Empieza la persecución, Arnoldo, y hay algo que llamó la atención. Resulta ser que la policía municipal, los elementos que llegaron en una patrulla, comienzan a reportar a sus superiores lo que está aconteciendo, que ya llegaron al lugar, que están emprendiendo una persecución. Y resulta ser que en algún momento este sistema de comunicación de los radios llamados TETRA, no sé si lo recuerdas, que han tenido bastantes fallas, pues vuelven a fallarles a los elementos de la policía. Se quedan sin comunicación con la central de emergencias. Afortunadamente los elementos deciden llamar por teléfono a sus mandos inmediatos, sus mandos superiores, y pues ellos se contactan vía telefónica y están pasando los reportes por teléfono, no por radio, porque no tenían comunicación. Siguen la persecución sobre la carretera León a Lagos. Informan a través del teléfono que ya están por cruzar los límites con Jalisco. O sea, ya se van a internar en Lagos de Moreno. Los elementos dicen que ya ellos pidieron apoyo a otros elementos de Jalisco. O sea, ya hubo un intercambio de información entre el C4 de León con el C4 de Lagos de Moreno. Y Lagos de Moreno le responde a León que van a implementar un operativo también. Van a hacer un cierre de la circulación pues para tratar de detener a estos sujetos. El cierre de circulación se dio exactamente en el cruce vial conocido como el Nodo. Este cruce vial es el que hace desviación hacia San Luis Potosí, la carretera federal de San Luis Potosí, lo que es siguiendo la carretera León-Lagos. Y logran interceptarlos. Y logran interceptarlos ahí. Resulta ser que este sujeto, el único sujeto que iba tripulando la camioneta robada, no alcanza a frenar la camioneta y choca contra una camioneta de policía de Lagos de Moreno. Da una vuelta en 180 grados y termina otra vez con el frente, digamos así el frente, pero queda a la mitad del puente. Queda a la mitad del puente. Queda balanceándose la camioneta. Esto pues representaba un peligro para los automovilistas que circulaban por debajo del puente y ya había un cierre en la parte de arriba. No habían prevenido que... O sea, fue una cuestión espectacular, pues la huida, el choque, la movilización policíaca. Sí, porque... Que provoca un solo sujeto. Además, permitió que huyeran los otros, ¿no? Sí, permitió que huyeran los otros con... No se sabe si ellos tenían el dinero robado, ya no se informó de manera oficial. No se le encontró a esta persona. Se detienen a esta persona, o sea, lo ayudan ya los elementos de la Policía Federal que estaban ahí cerca de las inmediaciones. Hay que recordar que esta carretera es una zona federal, es una carretera federal. Entonces, la emprende la huida, pues la policía municipal, bueno, la persecución, los apoya la Policía Federal con el retén con los policías de Lagos de Moreno. Se estrella este sujeto, queda balanceándose, lo sacan de la camioneta... Ya está detenido, ¿verdad? ¿Perdón? Fue detenido, ya está consignado. Fue detenido, sí. Este hombre es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Al ser, pues, brevemente interrogado por los elementos policiales de Lagos y de León, pues él comenta que habían planeado él y sus cómplices este robo. Responde al nombre de César Omar de 29 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco y dice que hace dos semanas ya habían estado planeando este robo. Se robaron 70 mil pesos, Arnoldo, de este empresario, de este dueño del restaurante, que tenía destinado para pagar, pues, evidentemente, varias cosas ahí del negocio, ¿no? Surtir a proveedores y todo lo que tenía que hacer. Claro, no se recuperó el dinero y además hay tres personas prófugas todavía, ¿no? Hay tres personas prófugas, exactamente, y hay un detenido, ¿no? Se recupera la camioneta con bastantes daños, pero sí llama la atención que la policía municipal sigue teniendo este tipo de problemas, pero bueno, con la comunicación, con la coordinación. Exactamente, por los radios Tetra que han fallado desde que se fueron implementados aquí en la ciudad, han presentado fallas, pero bueno, los elementos, lo bueno de este historio es que pudieron comunicarse con sus mandos y siguieron la persecución hasta Lagos. Y que respondió la policía también de la vecina ciudad de Lagos. Correcto, Iván. Sí, exacto. Gracias por la información. Estamos pendientes. Muchas gracias, don Pedro. Pendientes. Buen fin de semana. Tú tenías, déjame preguntarte, ¿tenías noticia de que este capo del cártel del Golfo conocido como Comandante Viento vivía en León? ¿Alguien sabía algo de esto o es una novedad absoluta y total? Eso es una novedad, no tenemos información de que eso haya pasado. Quizás, bueno, pues son los informes de inteligencia, ¿no? que se filtran un poco, pero no había esta información al menos hasta este momento que se dio a conocer. Vamos a pasar a leer esa nota, Iván. Cualquier reacción, pues estamos en contacto. Claro que sí, Hernán. Buenas tardes. Gracias.